aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. Me acompaña en este espacio y le agradezco por su tiempo Rafa Montoya, el secretario de desarrollo social del municipio de Corregidora. Estimado Rafa, bienvenido como siempre, ¿Cómo estás? Muy bien, mi Dani, muy agradecido con ustedes por darnos la oportunidad de venir aquí a su espacio y tener buenas, pero buenas noticias para los jóvenes, niñas y niños del municipio de Corregidora. Así es, estamos hablando, creo que de uno de los programas más exitosos de la dependencia que te toca encabezar, pero en términos generales del propio municipio de Corregidora, el de las becas, ¿Se han dado cuenta ustedes de que es necesario que los jóvenes no tengan otra preocupación más que echarle ganas a la escuela? Sí, como tú lo mencionas, la verdad es que el programa de becas es un programa icónico del partido de Acción Nacional, primero que nada, de los gobiernos de Acción Nacional. Y en segunda, como bien y siempre lo ha mencionado el alcalde Roberto Sosa, no hay mejor inversión que la educación, y efectivamente este dos mil veintitrés lo arrancamos con buenas noticias, que es con las becas, primera etapa dos mil veintitrés. Muy bien, la convocatoria ya está lista cuando será publicada, ¿Dónde la puede consultar la gente, Rafa? Efectivamente, mi Dani, ya está publicada, empezó el veintitrés de enero, un día antes de mi cumpleaños. Hace una semanita, felicidades por esos treinta años, Rafa. Gracias, mi Dani. Y continuará hasta el veintiuno de febrero, está en triple W, corregidora punto gov, punto MX, ahí entras, y está el botón becas veinte, veintitrés, y ahí comienza tu registro en línea. ¿Todo el trámite es en línea o de pronto hay que ir a oficinas, llevar documentos, cuéntalo un poco a la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con el trámite, ¿cómo le tienen que hacer? No, no, no. Uno de los ejes de de la actual administración del alcalde Roberto Sosa es una atención ciudadana efectiva. Y eficaz. Y esto quiere decir que ya no hagamos perder su tiempo a los ciudadanos asistiendo a las oficinas. Entonces, todo es en línea. Pero, si alguien de plano dice, oye, Rafa, no puedo, no le entiendo, y no es lo mío, pueden asistir al CAM Pueblito, CAM Candiles, o escribirnos directamente a las redes del alcalde Roberto Sosa, o las de tu servidor y con mucho gusto les daremos una atención personalizada. O, ¿sabes qué, Rafa? Sí le entiendo a la computadora, pero me atoro en este proceso, no sé subir adecuadamente. Que también puede pasar. Que también puede pasar. Tenemos líneas telefónicas, la cual, pues, te proporcionaré que es el veinticuatro, veintidós, cero nueve, sesenta, cero, 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 cuarenta y cuatro, veintidós, cero, nueve, sesenta, cero, cero, extensiones, sesenta, noventa y cinco, ochenta, setenta y cinco, treinta, treinta y tres, y sesenta, cincuenta y nueve. Muy bien. Oye, cuéntame algo referente a quién va dirigido este programa, porque de pronto alguien puede decir, oye, yo me estoy echando un curso de cocina. No, espérame, no, no, no es para ustedes, ¿no? ¿A quién va dirigido el programa de becas? Y algo bien importante, ¿de cuánto se le apoya? Primero que nada, y lo más importante, dirigido únicamente a ciudadanos que radiquen en el municipio de Corregidora. Ya les ha pasado, ¿verdad? Claro. Que lleguen de otros lados, hasta de otros estados, me han dicho. Sí, 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 les ha pasado. Entonces, ciudadanos que radiquen en el municipio de con un promedio mínimo de ocho. De acuerdo. Súper importante. Y para las universidades, únicamente tenemos para las universidades como UTC, UPQ, UTEC, IWAC, y ellos simplemente con crédito en el pago de suscripción. De acuerdo. Nosotros ya son beneficiados de esta beca. Sin necesidad de promedio. Sin necesidad de promedio. Y es para universidades de dos mil quinientos pesos. De acuerdo. Para primaria de novecientos ochenta pesos y para secundaria de mil cincuenta pesos. Perfecto. ¿Cuántos beneficiarios tuvieron ustedes en el municipio de Corregidora el año pasado que pues pudieron acceder a este apoyo de las becas del dos mil veintidós? En la segunda etapa del dos mil veintidós tuvimos más de nueve mil beneficiarios y aproximadamente un gasto de un poco más de trece millones. En esta primera etapa dos mil veintitrés estamos destinando también trece millones. Estamos esperando que lleguen este igualmente aproximadamente nueve mil beneficiarios. Nunca, pero nunca ha sido alguien rechazado por cuestión de falta de fondos. Siempre hemos este se ha ejercido menor dinero de la cantidad destinada para becas, entonces todo aquel joven que cuente con los requisitos en Corregidora va a ser beneficiario. Trece millones de pesos entonces el año pasado, trece millones para dos mil veintitrés. Trece millones únicamente la segunda etapa. Ok, ok, perfecto. Todo el mil veintidós se ejercieron veinticuatro millones. De acuerdo, entonces fueron once en la primera y trece en la segunda. Sí, lamentablemente el año pasado estaban destinados veintisiete millones y solamente ejercimos veinticuatro, o sea, tres millones se quedaron ahí, bueno, se regresaron y se emplearon en alguna otra área de la administración. Sí, sí, por supuesto, pero es importante que la gente sepa, ¿no? Que ahí está el dinero, que ahí están los apoyos, que es dinero de los corregidorenses que hay que aprovechar particularmente porque creo que un joven que está dedicado al deporte, a la educación, no será un joven en los vicios o pensando cómo hacerle mal a su sociedad. Yo creo que por eso el municipio de Corregidora está también valorado en diversos rubros, entre ellos el de la seguridad, porque los chavos andan estudiando, haciendo cosas productivas. Exacto, mi Dani, la verdad es que, a ver, pensémoslo así, esto es un beneficio a ser un ciudadano cumplido, nueve de cada diez personas pagan su plenar en Corregidora, a lo cual quiero recordarles que hoy es el último día. Por cierto, para aprovechar el descuento. El descuento, el veinte por ciento. Si tú tienes tres hijos, ¿por qué es hasta tres hijos por familia, mi Dani? Latinaste, sí tengo tres. No, tienes tres, y pagas dos mil pesos de predial, o tres mil, y tú ejerces tres becas, ya recuperaste lo pagado del predial. Sí, tienes solo. Y si aparte este año, porque también vamos a tener calentadores, solitas tu calentador, adecuadamente llevando el precio, y tienes un calentador que cuesta aproximadamente seis mil pesos. Así es. Pues ya recuperaste mucho malana de que lo pagado el predial. Sí, 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 tienes toda la razón, o sea, el retorno, inversión se da, pero de inmediato. Oye, una duda que me está exponiendo el público, dirigió nada más a estudiantes de educación pública, o también privada. También privada. Ahí intentamos una petición expresa de la situación que están viviendo, y con mucho gusto se los aprobamos, pero va enfocado especialmente a jóvenes de escuelas públicas. Muy bien, ya nada más antes de terminar, repítenos por favor el proceso, si alguien acaba de sintonizar, si no sabe cómo hacerle para acceder a esta, la primer convocatoria de becas en corregidora. Hay que ingresar a www.corregidora.gov.mx, y en el botón de becas veinte y veintitrés. En caso de que se les complique, los invitamos a que nos escriban vía redes sociales del alcalde Roberto Sosa, o de su servidor Rafael Montoya, y con mucho gusto les proporcionamos mayor información. Mi querido Rafa, como siempre un placer recibirte en este espacio, muchas gracias por la información. Gracias, mi Dani, por darme la oportunidad de venir a traer buenas noticias. Aquí estaremos, Rafa Montoya, secretario de Desarrollo Social en el municipio de Corregidora, aquí en entrevista con RR Noticias. RR Noticias. RR Noticias. RR Noticias. RR Noticias. RR Noticias. RR Noticias.